Advertencia, este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Hace 28 años, tres mujeres desaparecieron sin dejar ningún rastro, y la comunidad donde ellas vivían aún tienen preguntas. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos una vez más a Juego de Asesinos! ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Y un poquito de housekeeping y noticias que les tenemos. ¡Ay, ay, ay! Chicos, su familia. Tenemos, tenemos, ojalá hayan visto nuestra colaboración que pusimos en las redes sociales hoy, y muy pronto viene ese episodio para ustedes, así que está buenísimo. Estén pendientes. No se lo pierdan, porque está buenísimo. So, primero eso, eso de housekeeping, y ahora les tenemos unas noticias un poquito pequeñitas. Oh, my God. Ok, so, muy bien. Nos acabamos de convertir en un iVox original. ¿Qué? Sí, estamos súper emocionadas. La verdad es que no habíamos creído que esto iba a ser posible. So, funny story. El otro día estábamos, no sé qué estábamos haciendo, pero estábamos hablando de algo, y nos llegó un email de un señor de España que decía que era de iVox. Y al principio, Kiki y yo estábamos como, ¿What? ¿Really? No, no puede ser. Total, es una mentira. Es una mentira, ¿verdad? Inmediatamente vamos al Google, y ponemos el nombre del señor, y nos sale en todo. So, we were like, wow, ok, tal vez es real esto. Y nos pidieron que sí queríamos ser parte de iVox originals. Y pues a nosotros se nos hizo como, oh, my God, claro que queremos ser un iVox original. ¿Cómo íbamos a decir que no? A pesar de que somos una podcast pequeña, fue un honor para nosotros recibir ese email. Así que estamos emocionadas, y lo que significa es que ustedes tienen que ir a iVox para escuchar nuestros episodios, pero es nada más iVox. Así que muchos de ustedes ya están ahí, muchísimas gracias, nada cambia con ustedes, todo sigue igual. Para los que nos escuchan en otros lugares, por favor vayan a iVox, download the app, y síganos ahí, que va a ser lo mismo. No vamos a cambiar, seguimos iguales. Es igual, es lo mismo, solamente la diferencia y la forma en la que los afecta a ustedes es que ahora para escuchar nuestros episodios completos tienen que ya sea bajar la aplicación de iVox o ponerla en su search en la computadora, se meten a iVox y ahí nos pueden escuchar. El 20% de nuestros audios va a estar en las otras plataformas, así les avisa cuando subimos un nuevo episodio, pero si está en parte de iVox, hay un notification que llega a decir a dónde vayan a seguir escuchando nuestro episodio. Así que no cambia nada. Esa es la única diferencia. Nos pueden escuchar igual, es free, nos pueden seguir escuchando como siempre, y pues el único es que ya no pueden hacerlo en todos las otras plataformas, tiene que ser iVox. Sí. Es lo que decidimos hacer para nuestro podcast, porque pues es mucho mejor para nosotros. Es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. No, es una oportunidad muy grande, es bueno para nosotros, nos ayuda muchísimo, y además pues es una aventura que yo y Kiki vamos a tomar juntas, y que nunca en nuestras vidas pensamos que íbamos a estar aquí. Así que muchísimas gracias iVox, estamos súper contentas de ser parte de tu familia, y ojalá y ustedes nos sigan, porque los queremos muchísimo, y queremos que estén con nosotros. Claro, y sigan con nosotros en nuestras redes sociales, igual ahí les vamos a dar toda la información, los links y todo para que nos puedan seguir. Entonces, otra cosa que también va a tener el ser un iVox original, es vamos a tener episodios exclusivos para las personas que estén en iVox. Hay episodios diferentes con aquello del pago mensual y todo eso, ahora en vez de tener Patreon, nos vamos a mudar completamente a iVox, así que no se lo pueden perder chicos. Así que aquí es igual que Patreon, tenemos episodios nuevos, episodios que no han escuchado en la página normal, así que si quieren ayudarnos un poquito más, pueden hacerlo ahí, y serían muy bienvenidos, ustedes son lo mejor para nosotros sin ustedes. No estaríamos aquí, de verdad, muchísimas gracias, gracias por el apoyo, gracias por siempre estar ahí, los comentarios dieron su fruto, muchísimas gracias. Carlitos, gracias. Y ahora sí, les vamos a dar un pequeño recordatorio. No somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen, ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros malos ejemplos, tonterías, mala pronunciación, me, me too, entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no somos el podcast para ti. No. Sorry. Nos sentimos malas citas ciegas. No te vamos a gustar. No, te lo prometemos. Ya, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma iVox. ¿Ya? Ahí cambió. Ahí cambió un poquito. Ahora, yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Cheryl Elizabeth Levitt nació el primero de noviembre de 1944. Cheryl dio a luz a una niña llamada Suzanne Streeter, quien nació el 9 de marzo de 1973. Cuando nació Suzanne, Cheryl decidió ir a la escuela de cosmetología para poder sostener a su hija porque ella y su esposo decidieron separarse. Y Cheryl ahora era mamá soltera. Cheryl y Suzanne decidieron mudarse a una casa más pequeña en East Delmar Street en Springfield, Missouri. Después de que se graduó de la escuela, Cheryl comenzó a trabajar. Su hija miraba que su madre le encantaba su trabajo. Así que ella decidió hacer lo mismo cuando se graduara de la high school. Suzanne atendió la high school que estaba cerca de su casa. Y como todas las chicas, tenía una mejor amiga llamada Stacy McCall. Stacy nació el 23 de abril de 1974 y eran inseparables. El 6 de junio de 1992, Suzanne y Stacy se graduaron de Kickapoo High School. Las chicas estaban súper contentas de terminar la high school y empezar una nueva vida de adultos. que les digo desde ahorita, no es tan fun. It's not fun. Y uno que es de las cosas que deseas cuando eres niño, que es lo más tonto, ¿no? Horrible. A ser de adulto. Oh, I'm going to be an adult. Ser adulto sucks. Como todos los chicos jóvenes, pues tenían muchísimos planes. Uno de ellos era atender a la universidad local y después tomar un tiempo para viajar. Ah, la vida de un joven. Como Marta que nunca viajó y ahora está... Tantos... Deseando. Tantos sueños. I know. Voy a agarrarme un apartamento y voy a vivir en un alma. Voy a tener todo este dinero. Voy a tomar café todos los días. Ah, eso es cierto. Eso sí es cierto. Y cuando creces resulta que la realidad te pega. Pero por lo menos tienes café. Era el verano y las chicas pues no tenían más responsabilidad en la escuela. Así que empezaron su summer break. El mismo día. Después de su graduación, como un last hurrah antes de empezar la vida de adulto, ¿no? Uh-huh. Susana y Stacy tenían una amiga que se llamaba Janelle Kirby. Y las tres tenían planes de ir a Branson, Missouri, que estaba como a 30 minutos de su casa, para quedarse en un hotel y atender un parque acuático llamado White Waters y un parque de atracciones. Y además que iban a visitar a la ciudad de Silver Dollar el día siguiente. O sea, tenían todo el día planeado. Planeado. Pero por una razón u otra, las chicas decidieron no quedarse en el hotel esa noche y se quedaron en la casa de Janelle. Decidieron ir a la casa de Janelle, pero cuando llegaron había tanta gente porque Janelle tenía la familia visitándola de fuera. Pues por la graduación. Así que Susana le habló a su madre aproximadamente a las 10.30 de la noche y le contó de los planes que las chicas tenían. A las 11.15, Cheryl habló con una amiga y le dijo que estaba pintando una cajonera y platicaron pues por un ratito. Aproximadamente a las 2 de la mañana, Susana y Stacy se fueron a la casa de Cheryl y le dijeron a Janelle que le hablarían en la mañana para continuar los planes que ya habían hecho el día anterior. Según los reportes, a las 12.30 de la mañana, unos testigos miraron a las chicas por la calle de Battlefield antes de que las chicas se subieran a sus autos para irse a la casa de Cheryl. A pesar de que era bien temprano en la mañana o noche, depende de cómo lo tomes, el pueblo aún tenía muchísima gente en las carreteras. Es que era un pueblo pues súper pequeño y los chicos que se habían graduado ese día aún estaban festejando. Así que andaban por un lado, por el otro, son las dos, no importa. Las chicas se miraron por última vez esa noche, pero las miraron llegar a la casa de Susana y de Cheryl. Los investigadores sabían que las chicas llegaron porque su ropa, joyas, bolsas y coches aún estaban estacionados en la calle en frente de su casa. ¿Sabías que habían llegado ahí? Sabían que habían llegado ahí. Todas sus cosas estaban ahí. Entonces, cuando hicieron, empezaron a hacer todo esto, se dieron cuenta, ok, llegaron las chicas, durmieron ahí. Ok. Ok. Al día siguiente, Janelle habló a la casa de Cheryl para platicar con Susana y Stacy y para continuar planeando el día del que ya habían hablado el día anterior, ¿no? Llamó y dejó un mensaje y después volvió a llamar una y otra vez y nadie contestó el teléfono. Ya sabes de esas veces que quieres localizar a alguien y no puedes. Ay, por lo más que tratas, no te contestan y dices, ok. Esa es mi madre. Qué harto esto. Estoy harta de hablarte y no me contestes. Yo sé que tienes el teléfono ahí enfrente. Esa es mi madre. Mi madre la puedes llamar mil veces y la señora jamás contestó el teléfono. Dos mil veces. Y lo mira. Pero no lo contesta. Al principio, Janelle pensó que las chicas se habían dormido y que se les había olvidado poner la alarma. Janelle sabía que tenían planes para todo el día, así que se le hizo raro que no contestaran, porque si estaban tan emocionadas y esperando. Y tenían el día planeado. Ajá, estaban esperando esto con muchas ganas, entonces qué raro que no contesten, ¿no? Ándale, eso es rarísimo. Así que como a las nueve de la mañana, Janelle le habló a su novio y le dijo que por favor la acompañara a la casa de Suzanne. Pero cuando llegaron, todo estaba en su lugar y nada parecía raro o diferente. Los coches de las tres mujeres estaban estacionados en frente de la casa. Así que salieron de su coche, caminaron hacia la puerta y se dieron cuenta que la puerta de enfrente estaba de par en par. Tocaron antes de entrar, porque pues igual a lo mejor están ahí adentro, ¿no? Ajá. Y nadie hablaron, nadie contestó. Y es cuando Janelle se empezó a preocupar un poquito, porque se le hizo, pues como raro, ¿no? ¿Cómo que no iban a estar en la casa si los coches estaban ahí? Entonces, ¿dónde estaban? Ajá. La puerta estaba abierta, pero nadie contestaba. Se les hizo la cosa muy rara. Es como cuando entras y como que tú sabes que algo no está bien. Una vibra de que no está bien. Una vibra de que no está nada bien. A pesar de que todo parece normal, ¿no? Ajá. Cuando pasaron a la entrada, notaron que había muchos vidrios quebrados en el piso. Era vidrio de la cubridora de luz de la entrada. Decidieron entrar a la casa y estaban bien confundidos y hasta un poquito asustados. La televisión estaba encendida, pero no había nada en la pantalla. Solo el mensaje de que no tenían ese canal disponible. Y había un poco de ruido estático. Siguieron caminando por la casa gritando los nombres de las chicas, pero nadie contestó. La única señal de que estuvieron ahí fueron sus pertenencias que siempre llevaban con ellas. Los lentes de Cheryl aún estaban en su mesita de noche, al lado del libro que estaba leyendo, indicando tal vez que fue interrumpida mientras leía. En el baño encontraron cigarrillos, maquillaje, las camas extendidas, como si las chicas durmieron ahí. Cheryl también. Pero el cachorro de la familia, Cinnamon, estaba actuando raro. Estaba enojado y no se podía calmar. Hasta que Janelle lo agarró y pues lo cargó con ella. Le dijo a su novio Mike que tal vez las chicas se fueron al parque sin ella. Que pues se puso un poquito corajuda, ¿no? Porque como tantos planes y se fueron sin ellas, ¿no? Pero sin carro. Pero sin carro. Entonces se le hacía muy raro y no había evidencia de que alguien forzó la puerta porque igual la puerta estaba abierta pero no estaba quebrada y lo único quebrado era la luz de la entrada. Y tampoco se miró que ocurrió pues algún pleito. Las cosas estaban todas en su lugar. A excepción de la lámpara. A excepción de la lámpara que estaba quebrada. Cuando iban de salida, como una película de terror, el teléfono empezó a sonar. Janelle lo contestó esperando que la persona del teléfono tal vez sabía o eran las chicas o sabía dónde estaban las chicas. Así que pues ella recogió el teléfono y lo contestó. Cuando contestó, escuchó algo muy raro. La voz era la de un hombre que le dijo cosas sexuales y sucias. Janelle se empezó a sentir enferma después de esto y colgó el teléfono. Dijo que era un prank call o una llamada en broma. En cuanto colgó, el hombre volvió a llamar y siguió diciéndole tonterías. Ella colgó nuevamente y él volvió a llamar. Esta vez Janelle lo cortó a media palabra y le dijo que los dejara en paz y le volvió a colgar. Ella y Mike salieron de la casa con prisa después de eso. Imagínate qué raro, ¿no? Que este hombre estuviera haciendo llamadas y puras cosas feas. La mamá de Stacy, Janice, sabía que Stacy estaba con su zen y que las chicas iban a pasar el día juntas. Claro que Stacy no le pidió permiso a su madre y pues esto como que enfureció a Janice un poquito porque a pesar de que su hija ya tenía 18 años, pues todavía quería saber dónde iba y dónde iba a estar, ¿no? Y para no preocuparse. Igual, nosotras somos mexicanas. Así que nuestros padres, aunque tengamos 20, 21 años, 30 años, ellos siempre quieren saber dónde estamos. Dónde estamos. Así que a pesar de que eres mayor de edad, que aquí en los Estados Unidos es 18 años y me imagino que en otros países igual, en los Estados Unidos es el único país que yo conozco donde los chicos cuando cumplen los 18 años, igual que yo sé, tienen la libertad. Como que los padres dicen, ok, ya eres mayor de edad, ya puedes hacer lo que tú quieras. Se lavan las manos y bye. Y bye. Y digo yo, ¿cómo es posible si todavía son niños? A pesar de que tienen 18 años, de todos modos viven contigo, comen tu comida, tienen, todavía necesitan de ti porque igual no son demasiados grandes para hacerse a cargo a ellos solos, ¿no? A mí, seamos sinceros, tener 18 es como ser un teenager adulto. Ándale. Entre medio. No sabes qué estás haciendo. La mayor parte del tiempo no entiendes qué diablos está pasando contigo. Y de todas maneras, como siempre les hemos dicho en este podcast, díganle a alguien a dónde van, aunque sean adultos. Ay, siempre, aunque sean adultos. Siempre, siempre. ¿Sabes qué? Le marco a mi hermana o a una amiga o alguien debe de saber dónde están. Por cualquier cosa, llámenlo paranoia, locura, lo que ustedes quieran. Siempre díganle a alguien qué están haciendo o con quién van como a tipo confianza. Porque yo pienso que es importante saber este tipo de cosas. Si algún día, Dios no lo quiera, toco madera, no les pase algo. Por lo menos alguien sabe a dónde te dirigías, con quién ibas, quién era la última persona a la que ibas a ver. Si tuviste un accidente, qué camino ibas a tomar. Algo, ¿sí me entiendes? Es bueno siempre que por lo menos haya una persona en tu vida que sepa qué estás haciendo. Y más si vas a ir lejos de tu casa. O sea, como esas chicas que iban a 30 minutos de donde vivían, dile a alguien. O sea, dile a tu madre dónde vas a estar, dile a tu hermana, a quien sea. Por lo menos dile a alguien para si algo te pasa, un accidente, lo que sea, ellos por lo menos saben. Saben a dónde ir. Dónde ibas o tal vez dónde buscarte si hay algún problema, ¿no? Pues Lisa, la hermana mayor de Stacy, estaba con su mamá ese día. Iban a ir a recoger el vestido de novia de Lisa porque Lisa se iba a casar. Lisa y Janice salieron de la casa para hacer sus compras y cuando llegaron de estar fuera casi todo el día, aún no había ningún mensaje de Stacy. Cheryl se había mudado recientemente y Janice no sabía la dirección nueva, así que no podía ir a buscar a su hija. Pero después de buscar la dirección, por fin la agarró y decidió manejar hasta allá para ver por qué Stacy no le había hablado. Así que enojada la madre, ¿eh? Sí, sí, ella ya iba con la chancla en la mano prácticamente. Ella sabía que Stacy iba a salir y que estaba ya muy preocupada. No era así su hija y siempre le hablaba y por lo menos le decía dónde iba a estar. ¿Qué es lo que les digo? Cuando uno le dice a alguien, por ejemplo, yo le digo a Marta, Marta, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a ver a fulanito. Por lo menos si yo desaparezco, ya sabes a dónde fui, ¿no? El último lugar donde me vas a buscar es el lugar, ¿no? Ándale. La madre igual. La niña le dijo, yo voy a ir a casa de estas personas. La mamá se puso las pilas y buscó la dirección y fue a casa de ellas a buscarla, ¿no? Pero igual, sabía que la chica iba a salir ese día. Fuera, ajá, a dónde iba a ir y todo. Y aún no había escuchado nada de ella, que no es nada bueno. Más cuando eres una madre que te preocupas todo el tiempo. Cuando Janice llegó a la casa de Cheryl, miró lo mismo que Janelle y Mike miraron. Ya habían pasado casi 12 horas desde la visita de Janelle y Mike cuando Janice llegó. Pero a Janice se le hizo muy rara la escena desde que llegó. Así que agarró el teléfono de la casa, porque en ese tiempo no tenían celulares. Llamó inmediatamente a la policía. Para reportar, pues, que las chicas no estaban en casa, que estaban perdidas. Algo estaba mal. Estaban desaparecidas, ¿no? Desafortunadamente, Janice accidentalmente borró los mensajes de la grabadora. En los mensajes estaba la llamada del hombre raro que habló con Janelle en la mañana. Esos mensajes horribles hablando de sexo. Él dejó mensajes en la grabadora. Oh, man. Janice sabía que algo estaba mal cuando entró a la casa. Ella dijo en una entrevista que estaba enojada porque las chicas no estaban ahí al principio. Y pues se le hizo raro, ¿no? Dice que, pues, nada va a hacer que esta situación se haga bien. Porque igual, ella al principio estaba enojada y cuando se dio cuenta que no había nadie, no había ni un rastro de ellas, entonces se empezó a preocupar muchísimo. Y es normal, es lo que hace una madre, ¿no? Es lógico. Claro que esto fue, pues, muy malo para el caso porque se perdió evidencia, pues, muy importante. Las autoridades admitieron que la escena posiblemente había sido contaminada, pues ya habían ido varias personas a visitar. Además de los 20 seres queridos que visitaron la casa de Cheryl después de que ellas desaparecieron. Nadie entendió lo serio que era la situación hasta casi 24 horas después del crimen. El primer policía en llegar fue Rick Bookout. Dijo que fue uno de los casos más raros que él había tenido. Después llegaron más oficiales a la escena y después de recoger la evidencia, los oficiales le dejaron una nota en la puerta de Cheryl diciendo que cuando regresara, por favor, llamara para levantar el reporte de que tenían del caso. O sea, ellos con la esperanza de que no les hubiera pasado nada malo y regresaran. Y otra vez recuerden, es un lugar súper pequeño. Todos se conocen. Si ellas tal vez no sabían que las estaban buscando por una cosa u otra, tampoco les dejaron una nota por decir, ah, si regresan la van a mirar y van a decir, oh, no, estas tantas personas nos están buscando. Mejor vamos a avisar a la policía, ¿no? Pero en este caso, pues, las chicas estaban gone, estaban desaparecidas. Después de no escuchar nada, le dijeron a Janice, la mamá de Stacy, que por favor fuera a la estación de policía. Los oficiales le preguntaron algo de lo más horrible que puede escuchar una madre. Le dijeron, usted puede por favor obtener los récords dentales de su hija Stacy. Esas palabras dejaron a Janice temblando. ¿Cómo es que ahora están buscando el cuerpo de su hija? En vez de estar buscando a su hija viva, ¿no? Sin dormir, Janice empezó su propia investigación. Empezó a imprimir fotos de su graduación y a crear folletos de su hija perdida. Puso posters por todo el pueblo. Imagínate qué horrible. Qué horrible para ella. Una muchacha de 19 años que desapareció. Y no sabes nada de ella. Y a pesar de que no sabes nada de ella, no sabes nada de la mejor amiga de ella y de su madre. Tres mujeres en un solo día. En un pueblo pequeño. En un pueblo pequeño. Desaparecieron así. Sin rastro. Se las llevó del aire. Desaparecieron. ¡Qué horrible! Las mujeres fueron descritas de esta forma. Sheryl Levitt nació el primero de noviembre del 44. Mide cinco pies y pesa 110 libras. Tiene ojos cafés, cabello corto, pintado rubio y naturalmente rizado. Largo encima y corto en la parte de abajo. Es delgada y tiene pecas en su cara, cuello y su pecho. Stacy McCall nació el 23 de abril del 74. Mide cinco pies y tres pulgadas. Pesa 120 libras. Tiene ojos azules, cabello rubio oscuro. Largo que le llega a la media de su espalda. Con rayitos rubios del sol en las puntas. Tiene pecas en su cara y un hoyuelo en medio de su barbilla. Suzanne Streeter nació el 9 de marzo de 1973. Mide cinco pies dos pulgadas y pesa 102 libras. Tiene ojos cafés y cabello rubio largo. Tiene dientes grandes y también una cicatriz en su brazo derecho que mide tres pulgadas y media. Un lunar al lado izquierdo de su boca que le da la apariencia de que tiene algo ahí. Y son personas chiquitas. Las tres son chiquitas. Chiquitas, o sea, santo Dios, para cargarlas. Imagínate, eso fue rápido. Rápido. A pesar de que lo único que quebraron fue el foco de arriba y no sé si lo quebró tal vez para quitar la luz. Porque era el foco de la entrada. Posiblemente para que nadie viera cuando entró. No duró mucho para que la comunidad empezara a ayudar a Janice. Eventualmente tenían más de 40 mil folletos que entregaban a la gente en todo el estado. Empezaron a buscar en el área. Robert Craig Cox, un ratero encarcelado en la prisión de Texas, fue identificado como uno de los sospechosos. Cox vivía en Springfield en el mismo tiempo que desaparecieron las chicas. Y trabajó con el padre de Stacy en un car dealership donde venden coches, autos local. Así que tenía antecedentes, no era persona buena, conocía a las chicas. Suena como alguien que puede ser. Que puede ser. Persona de interés, ¿no? Los días pasaron y no había ninguna pista de donde estaban Cheryl, Stacy o Suzanne. Un día, una mesera que trabajaba en un restaurante, George Breakfast, el lugar favorito de Cheryl y Suzanne, les dijo a los oficiales que miró a tres mujeres ahí entre la una y las tres de la mañana la noche anterior. Pero cuando los oficiales les preguntaron a las personas que estaban ahí esa noche a la misma hora, nadie les pudo corroborar la historia. Así que tuvieron que dejar la pista. Como no tenían nada de información, la policía empezó a buscar datos de las chicas. Qué horrible, ¿no? Es que no hay nada. Y sí, y la policía empezó a buscar datos así como qué hacían en su tiempo libre, cuáles amigos tenían, quién eran sus enemigos, alguien que supiera algo. 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 Y, y pues, a ese tiempo, pues, tienes que buscar por donde puedas, porque no tienes pistas, no tienes nada. Qué tristeza porque te, te pones a pensar también. Fíjate que este caso me recuerda a las, a las niñas de Alcacer. Sí. Que son tres niñas que se pierden y desaparecen de la nada, así como si nada de entre medio del camino. Y nadie sabe. Y nadie sabe absolutamente nada. Igual aquí. Y, y tienen una amiguita que por alguna razón o por otra no fue o no participó en los eventos de la noche anterior. Y de haber participado, hubiera sido otra más en la cuenta. Imagínate, hubiera sido. Como esa chica Janelle que, que fue a, fue a buscarlas la mañana siguiente. Si ella se hubiera ido a dormir con ellas, hubiera sido otra víctima más. O tal vez, me pongo a pensar también cuando estaba haciendo este caso, dije yo, ok, ¿qué tal si las chicas se hubieran quedado en la casa? De Janelle. De Janelle esa noche. Y Cheryl sería la única que fuera. Desaparecida. Desaparecida. Algo, algo, alguien hizo esto, alguien lo planeó, había algo. Alguien tiene que saber algo. Sí, es porque es muy raro. Al principio, Cox, en 1996, le dijo a los investigadores que él no estaba en el área cuando las chicas desaparecieron. Pero después dijo que sí estaba en el área. Y también les dijo a un reportero que él sabía que las chicas fueron asesinadas y enterradas cerca de la casa de Cheryl. Pero les dijo que jamás iban a encontrar sus cuerpos. Después de las entrevistas largas, tratando pues de agarrar más pistas, pues no encontraron nada. Claro que Cox nunca fue cargado con los crímenes. Así que pues no tenían nada de evidencia, ¿no? Y estaban pensando que tal vez lo estaba haciendo solo para llamar la atención. O sea, pónganse a pensar, este chico, este hombre está en la cárcel ya. Este caso es muy popular. Todo el mundo sabe de él. Y pues este hombre está como, oh, ok. Yo lo hice. Déjame hago mis 15 minutes of fame. Y voy a decir, ok, yo lo hice. Es mi culpa. Así que para qué agarrar más fama, ¿no? Que digamos. Es como nada más porque está aburrido y se va a poner a hacer algo, ¿no? Ándale. Igual, por eso. También cuestionaron a Bart Streeter, el hermano mayor de Suzanne. Él y su hermana, pues no se hablaban. Y Bart tenía muchos problemas con la policía y con el alcohol. Después de la desaparición de las chicas, le hicieron un test del polígrafo para determinar si sabía o había hecho algo. Pero según los oficiales, Bart pasó su test y como no tenían más evidencia, lo liberaron. Acuérdense que en ese tiempo los tests de poligrafía eran súper famosos y los hacían todo el tiempo. A pesar de que hay muchos que saben que esto no funciona. Pero igual ellos lo hacían y pensaban, ok, va a funcionar. Bueno, y obviamente ahora ya en este tiempo ya sabemos que los tests de poligrafía son muy fáciles de skew. Los puedes hacer. Puedes pasarlo con, like, flying colors y nadie se va a dar cuenta si estás echando mentiras o no. Porque hay personas que pueden, que no tienen emotions. Que cuando les estás haciendo las preguntas no tienen ningún tipo de emoción. O no la presentan cuando están haciendo eso, entonces no, el polígrafo no lo va a marcar, vaya. Porque el polígrafo lo que hace es marcar cuántas veces tu respiración y tu pulso cambia. Right. Y si, pues, nadie está ahí, bueno. Y ahí si agarras a una persona que está pensando en la inmortalidad del cangrejo. Igual y jamás. Igual y jamás. Y bien lo pasa. Yeah. En 1997, la hermana de Cheryl, Deborah Schwartz, declaró a su hermana y a su sobrina muertas con la corte. Ella dijo, he tenido sueños y Cheryl está en ellos. Mi hermana me dijo que ya no están sufriendo y que la dejé ir. Pero la mamá de Stacy aún no puede creerlo. Ella dijo, no hay una palabra llamada cierre en el diccionario para familias que extrañan a alguien. Mi bebé se ha ido. Queremos algo de justicia. Pobrecita. Que yo también digo lo mismo. ¿Cómo vas a tener a una, a tu hija que se te fue, que alguien te la quitó y no sabes nada de ella? Igual, aunque encuentres a tu hija, el cuerpo, sus restos, lo que sea, de todos modos. La traes a casa. La traes a casa, pero de todos modos vas a necesitar justicia porque es horrible lo que sucedió con ella y tú no tienes ni idea. Y no hay ni una pista y no hay nada que seguir. En el 2002, investigadores visitaron una compañía de cemento después de que dos mujeres le dijeron a los investigadores que habían mirado una avea en verde en 1992 con el nombre de la compañía afuera de la casa de Cheryl. Trajeron perros para encontrar cadáveres y los perros encontraron tres lugares. Cuando excavaron, encontraron huesos, pero después de examinarlos se dieron cuenta que los huesos estaban muy viejos y no eran de las víctimas. En el 2003, otros tips llevaron a los investigadores a una granja en Cassville. Después de buscar mucho tiempo, encontraron dos piezas de evidencia. Una tenía manchas de sangre y la otra pieza era un pedazo de un coche verde. Tal vez como la van verde que las chicas miraron en 1992. Los investigadores mandaron la pieza con la mancha de sangre al lab, pero cuando regresó, los resultados pues fueron inconclusos. En el 2007, después de que muchos decían que las mujeres estaban enterradas en un garage de un hospital abandonado, consultaron a un ingeniero que trajo una máquina de ground penetrating radar. Es como una máquina que puede checar, un radar como de tierra, un radar que puede ver bajo la tierra. Y te dice lo que hay ahí. Pues no te dice lo que hay, te dice si hay objetos o algo. Objetos grandes y eso. Y en el garage, la máquina detectó tres objetos grandes distintos. La policía de Springfield pues no creyó que las chicas estuvieran ahí y nunca excavaron el estacionamiento. Así que si fueron ellas, jamás lo sabemos. 28 años después de la desaparición de las mujeres, aún no habían sido encontradas y el misterio continuaba. Es ahí cuando el libro llamado Gone in the Night fue publicado. Ahora la comunidad de Springfield es una comunidad unida por este caso. Claro que muchos llaman al libro una novela. El autor, Alan Brown, dice que él escribió este libro para abrir las puertas a los de las comunidades para que dieran su opinión. Él dijo que cuando escribió el libro tenía una teoría de que fue un negocio de drogas que salió mal. Ahora dice que ya no piensa lo mismo. Y la comunidad aún sigue rota sin saber de estas mujeres. El misterio los ha seguido por muchos años y él solo quiere respuestas. Pues no solo él, o sea, la comunidad también quiere, ¿no? Una recompensa de 42 mil dólares fue establecida para las mujeres. Pues para ayudar a encontrar a las personas o la persona responsable, pues la desaparición de ellas, ¿no? El caso aún está en la lista del Departamento de Policía de Springfield como un caso frío. Aún siguen pidiendo información. Si alguien recuerda o sabe algo de este caso, por favor no dejen de reportarlo. La mamá de Stacy aún cree que su hija puede ser encontrada y quiere justicia. Los familiares de Cheryl y Suzanne han dicho que ellos creen que las mujeres pues ya no están con vida. Y han decidido aceptarlo. Pero la mamá de Stacy, ella siempre sigue buscando. Pues es que no tiene, no tiene cómo cerrar el ciclo, ¿no? Es su hija y pues es difícil aceptar que ya no está y cuando no tienes ningún tipo de respuesta al respecto. Entonces yo la entiendo. O sea, yo entiendo que ella no se quiera dar por vencida y diga encontrarla primero y ya después hablamos de lo demás, ¿no? Igual, sí, pobre señora. Está viviendo una vida pues muy, muy triste. Y todas esas cosas que tenemos de nuestros niños pues ella jamás los tendrá porque pues le quitaron a su niña pues joven. O sea, una niña de 18 años es todavía muy joven para mí. Y pues no va a poder mirarla graduarse de la universidad, no va a poder mirarla cuando se case, tener bebés. O sea, todas esas cosas que una madre espera de su hija pues a ella se las quitaron, ¿no? Y ahora pues ya no tiene, ya no tiene esas cosas. Y es triste saber que estas mujeres, las tres desaparecieron y pues sin ninguna pista. Es uno de los casos más raros. Cuando Kiki me dijo de él, lo empecé a investigar y dije, ¿cómo es posible que en una ciudad tan pequeña, en un pueblo tan pequeño, desaparecen tres mujeres en el mismo día y nadie sabe nada? Es horrible. Y así como se esfumaron en el aire, como si no... Simplemente un día estaban y al día siguiente ya no. O sea, no hay huellas, no hay sangre, no hay nada que te haga pensar. O sea, nada. Es como... Los coches, todo. Y si te pones a pensar, si miraron a las chicas llegar a su casa como a las dos de la mañana, alguien miró que estaban llegando a su casa, o sea, alguien supo que ellas estaban en la calle a esa hora, el pueblo era tan pequeña, pero me hace, me hace tan raro que nadie sabe... Nada. Nada. No hay nada. A pesar de que hay muchísimos ojos y todas las miran llegar y manejando en la calle a las dos de la mañana, pero de repente a las siete de la mañana nadie sabe nada. O sea, igual y decir, ah, mira, yo vi la camioneta de fulanito pasar hoy. You know, porque cuando es un pueblo pequeño, conoces hasta el carro de las personas alrededor. O sea, no sé si vieron un carro familiar, conocido o algo así, debieron haberlo reportado, porque alguien, alguien debió haber visto algo. Y yo no creo que las chicas no conocieran a la persona con la que se fueron. You know? Right. Porque nadie quebró la puerta, esta persona entró a su casa, a lo mejor la dejaron entrar, la dejaron, no dejaron, y porque lo conocían o la conocían. Y entonces es como si alguien viene a tu casa a las dos, tres de la mañana, es un día especial, las chicas se graduaron, hay mucha gente por la calle todavía. Si la madre escucha, y como dicen, dejó su libro, estaba en medio de leerlo y lo dejó. Y qué tal si alguien tocó la puerta, ella salió a abrir, era no sé quién, y ella dijo, oh, pásale, entra un ratito a platicar. Las chicas están despiertas, ella está despierta. Así que, pues, no se les hizo nada raro, ¿no? Dejar entrar a esta persona extraña. Incluso llevárselas como por la fuerza, como amenazándolas con alguna pistola o algo para sacarlas de la casa, you know? O sea, sin necesidad de lastimarlas dentro de la casa. Sí, porque si hubieran ido con esta persona por su propia voluntad, se hubieran llevado todas sus cosas, lo que son sus bolsos, su masallaje, todo. Y esa es otra cosa también, el punto de ir por ellas no era para obtener cosas de su casa, porque todas sus cosas de valor se quedaron ahí. Entonces, el punto de llevárselas no era ni robo, ni era, o sea, era directamente con las chicas. Así que tenían que haber buscado alguna persona que las estuviera, pues, no sé, el hombre que llamaba acosándolas o algo. Y yo por eso pienso que fue planeado esto. Sí, muy planeado. Yo pienso que fue planeado. Muy, muy planeado. Alguien lo hizo, estaba planeando por muchos días y por fin decidieron hacerlo, así que... Y quizás, y les voy a decir, yo creo que mi teoría, la teoría con la que más me adapté cuando leí sobre este caso antes, era que iban por la mamá, porque las chicas no iban a estar en casa. Las chicas se iban a ir a quedar con Janelle, pero no se quedaron con Janelle por error de familia y cosas así. Entonces, las dos chicas se regresan a casa de Cheryl y ahí es cuando pasa todo, porque yo pienso que el target, la persona a la que iba dirigida el ataque, era a la mamá. Y obviamente, si las chamacas estaban ahí, no las iban a dejar ahí también, porque ellas pueden hablar de quién se llevó a la mamá. Entonces, ese fue el problema. Al igual, fueron, estuvieron ahí y se las tuvieron que llevar, solo porque, pues, ya iban con esas... Sí, lugar equivocado, hora equivocada. Así que es horrible lo que les sucedió a las chicas. Qué fea historia, de verdad. Qué fea historia. Sorry, chicos, yo sé que a ustedes no les gustan las historias sin fin, pero... Nos hemos encontrado tantas que son increíbles y que todos nos quedamos así como de... ¿Cómo que nadie vio? ¿Cómo que nadie dijo? Así que no queremos quedarnos con el WTF nosotras solas. Los traemos para que ustedes también estén igual que nosotras. Así que ojalá les haya gustado. A nosotros se nos hizo increíble esa historia. Así que igual, gracias por estar con nosotros. Se los agradecemos. Y ahora cambiamos un poquito y vamos a saludar a la familia. Sí. Estos son los chicos que apenas entraron a nuestro grupo que está creciendo. Yay. Gracias. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias a... Alex Villegas. Yulisa Armendariz. Neiva Minelli Lozano. Shailita Silsen. Vanessa Fernández. Miguel Patiño. Elias Govea. Gabby K. Gabby California. Gabby California. Luis Arizaga. Y Klaus Zamora. Acuérdense, estos son sus handles que tienen en social media. Así que... Sorry si los... Dijimos incorrectamente. Yeah, we're sorry. Lo sentimos. Nos pasa muy a menudo. Y hoy les vamos a traer una historia que nos mandó uno de ustedes. Uh. Esta historia nos la mandó Miguel Patiño, quien es parte de nuestro grupo ahora. Sí, ya le mandamos saludos y todo. Patino. Dice el email. Pues te explico. Nosotros, en familia, tíos, primos, nos íbamos a una peregrinación. Unos caminando y otros en un microbus de un tío. El lugar se le llama San Martín Terreros, en Guanajuato. Se festejaba a un santo que se llama San Martín Caballero, del cual nosotras sabemos. Mi abuelita tenía muchas fotos de ese señor. Yeah. Muchas imágenes. Y mi abuelita nos decía que si alguien llegaba o te decía o te pedía un favor de que le cuidaras algo como la mochila o una caja, que no la aceptaras. ¿Y qué les decimos en este podcast? Nunca acepten cosas de personas que no conocen. Exacto. O vecinos. Que muchas veces eran almas en pena que habían hecho mandas o milagros. Se les dice a promesas que les hacen a los santos y que no las cumplen. Y que no pueden descansar en paz, así que si tú la aceptas, tendrás que cumplirla. No sé si has visto a las personas que entran de rodillas a los templos o iglesias, pues esa gente muchas veces pidió por causas de salud. Y esto sí lo he visto la gente que va para el pichón. Sí, cierto. Así que si un hijo se recupera, un esposo o un familiar, pues ellos hacen ese tipo de mandas. Ellos lo van a hacer por varios años y cada que festejan sus fiestas. Y así es. Y es que se camina en la noche y por el cerro y en lo oscurito, pues no se ve. Así que solo ves gente caminando y pues era lo que ella nos decía. Así que ya saben, si es de noche, no acepten cajas. Ok, chicos, no acepten cajas. De nadie. En general, please. Porque ustedes saben, nunca saben lo que van a tener estas cajas. Sí. Y nos hizo favor de mandarnos una fotografía de su abuelita y él cuando tenía 15 años. Oh, gracias por la foto. A mí me encantan ver las abuelitas. Sí. Y extraño mucho a la mía. I know, me too. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ojalá les haya gustado nuestra nueva noticia, que nosotras estamos super happy. Sí, súper contentas. Esto es un escalón más, una aventura nueva. Ya sabemos qué nos va a deparar el futuro, pero puede que hagamos un miserable fail. O un éxito total. No sabemos. Así que, por favor, sigan con nosotros. Los queremos muchísimo. Sin ustedes. No estaríamos aquí. Que tengan un bonito sábado. Nosotros estamos celebrando. Yo tal vez estoy tomando, who knows. Y Kiki está en la esquinita hablando de True Crime. Escondida. Yeah. Gracias, familia. Los queremos muchísimo y nos vemos muy, muy pronto. Love you. Bye.